Hola amigos, hoy otro día más de crecimiento de estos cachorros, hoy es su día 28, les acabamos de dejar otro sobrecito, otro sobrecito pedigrí, de res, en filetes para cachorro. Les acabamos de dar y están comiendo, hoy es su 28 días de crecimiento, así es como van, así es como van creciendo. Los cinco están comiendo, vamos a ver. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Ahí están los cachorros, muy bonitos. Son los más grandes. grandes les di lo que esta campidoc con un sobrecito de red para hacer tomar leche ahí está vamos a esperar que tome eso este ya comió y desistir aquí se están comiendo las perritas ya comieron las perritas Gracias. 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 Así es como van creciendo los cachorritos, hay 28 días. Están bien bonitos. Están bonitos, ya tienen mucho blanco. Este es como van. Ya comieron ahí. Este ya terminó de comer. Este es el que casi no comió. A ver si quiere comer ahí. ¡No! ¡No! Así es como van y sus cachorritos. Están comiendo. A ver si ya te voy a comer. Ahí está. Este machito no comió mucho. Estamos a darle a ver. A ver si quiere comer un poquito. Pues amigos, hoy es día 28 de crecimiento de estos cachorritos. Pues si no les gusta el video, los invitamos a que se suscriban y le den like. Saludos.